¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Remusix Perdonad por mi voz, es el primer vídeo que grabo hoy, llevo tiempo sin grabar, la verdad He estado un poco desconectado de todo esto, aunque habéis seguido teniendo contenido en el canal Las cosas como son, pero bueno, he estado unos cuantos días, dos, tres días un poco off La verdad, lo necesitaba Y nada, chavales, ¿por qué estoy aquí? Bueno, pues por el título del vídeo, Ubisoft me ha mandado un paquete El cual ya estáis viendo aquí, el cual ya he abierto Y ahora mismo, no voy a seguir el vídeo hasta que deis un like y dejéis un comentario O sea, y os suscribáis todo el mundo Literalmente me puedo tirar hablando aquí media hora, si yo quiero sacando temas diferentes No, pero en serio, a ver, vamos a ir ya Vale, un paquete interesante de Ubisoft que este mes, pues la verdad, se la están sacando bastante O sea, están teniendo bastantes detalles conmigo, la verdad Esta promoción, que por cierto, pues ya queda poco para que llegue a su fin La verdad, el día 17 creo que era cuando terminaba la promoción que tengo con Ubisoft Exclamación Gear Pass, bueno, no estoy en directo, pero ir abajo en la descripción y comprar el Gear Pass Desde el enlace que tenéis, ¿no? Amigos, Ubisoft Star Player He abierto ya el paquete, lo siento, mi madre Al igual que yo, es bastante impaciente Tenía que ducharme para grabar este vídeo Me había llegado esta mañana y digo, me da pereza ducharme Tener el paquete aquí y tenerlo esperando 10 minutos O sea, primero lo abro, lo veo con mi madre Y, pues luego, pues le hago un vídeo A ver, vamos a echarle un vistazo, va Vamos a echarle un vistazo, va Muy probablemente, muy probablemente, bueno, como bien estáis viendo Esto es una mochila, una mochila guapa Ubisoft Star Player XD, se llama la marca, creo Eh, Aguare Está bien, perdón, estoy lejos del micro, lo siento Eh, Impact Bueno, bien, ¿no? 785 millones de people Bueno, increíble 2016, maravilloso 2016, XD, Impact Aguare Eh, Basic, eh, Rolly Top Backpack Bien, bueno, muy bien La verdad Probe made from Eh, Recyclet Origin Bueno, maravilloso Vale Mochilita del tito Ubi Ubisoft Star Player Guapa La verdad Interesante Y dentro de esta mochila Que, por cierto, está muy guapa La verdad, a mí los colores que le han puesto al Star Player Me gusta Tenemos una Eh, no la quiero dejar en el suelo, lo siento Eh, tenemos una libreta De Star Player Guapa La verdad Pablo, ¿qué es el Star Player? Buena pregunta No, a ver Eh, el Star Player Pues eso, es un programa O sea, en el que estamos diferentes Creo de ese contenido Eh, de todo el mundo O sea, no es solo en España Y está muy bien La verdad Ubisoft Star Player Ahí lo tenemos Me gustan mucho los colores La verdad La libreta está guapa Y vamos a verla, ¿no? O sea, ¿cómo os puedo enseñar una libreta? Bueno, esta, está guay O sea, es una libreta normal y corriente O sea, está chula La cual es exactamente igual en todas las hojas Que por cierto Yo no uso este tipo de libretas Las usaré a partir de ahora Gracias Ubisoft Lo haré por vosotros Eh, vale Bueno, tenemos libretita Maravilloso Tenemos Una plantación de mar... No No, tenemos Eh, un papel para plantar Eh Para plantar La verdad Para plantar Nos han visto con cara La gente de UBI De... De arquitectos O sea, de agricultores Y... Y bueno Pues esto es para plantar O sea Pablo, ¿vas a plantar algo? Bueno, probablemente Tu cabeza O sea, como es tan grande Muy probablemente Coja tu cabeza Y la plante Y me salga un árbol Con muchísimas cabezas grandes ¿Para qué queréis eso? Bueno, simplemente para reírme de vosotros Eh, bueno Es increíble De verdad Yo no entiendo lo que digo Estoy completamente borracho Vale Eh, Star Player Bueno Está bien ¿No? O sea No sé por qué me han mandado eso Pero está bien La verdad O sea, está guay Vale Tenemos En este caso Una cajita pequeña Ubisoft Star Player Maravilloso Ubisoft Star Player La cual Realmente No sé mucho qué es O sea Lo he abierto con mi madre Y me ha dicho Hijo ¿Qué te han visto? ¿Con una muñeca de bebé? ¿O qué coño? O sea No, no Es que es increíble Porque, bueno Envuelto en esta bolsita bien, eh Es esto Eh, alguien me puede decir en los comentarios ¿Qué coño es esto? O sea Ubisoft Star Player Ahí lo veis Esto es una pulsera Es un colgante Pero una pulsera Para un niño chico De un mes O una pulsera O no sé qué coño es esto O sea Está guay Me gusta Eh, no sé No sé No sé O sea No sé si esto es una pulsera Si es un colgante No sé lo que es Dejame abajo en los comentarios Está chula por lo menos La vas a usar Eh, bueno Eh, si me entrase Pero es que literalmente son tres dedos Lo que me ocupa Bueno, pues nada Pues, ok Maravilloso La guardamos en su sitio Está guapa Y para terminar El unboxing del día Para terminar El unboxing del día Que por cierto Antes de que termine el vídeo Ya puedes estar dejando Tu me gusta Tu like Eh, tu suscripción Y puedes estar Siéndome en Instagram En TikTok Y en Twitter ¿Vale? Que está saliendo todo el rato aquí Y en Twitch también ¿Por qué no? Tenemos Algo que nunca antes Me había mandado la gente de Ubi O sea Algo que nunca antes Me había mandado la gente de Ubi Que a mi madre le ha hecho ilusión Que a mí me ha hecho ilusión Y que sinceramente me gusta O sea, ¿por qué? Porque es algo que siempre he querido con Ubi Que me mandase Y nunca me ha mandado Pablo ¿Qué creo que es? Pónmelo abajo en los comentarios Vamos a hacer un descanso De tres segunditos Para que me pongas abajo en los comentarios ¿Qué crees? Que es lo que llevo pidiéndole a UbiSoft Mucho tiempo Y nunca me lo han mandado A ver, yo creo que la gente que me conozca Lo sabrá Eh, o sea Lo he dicho ya en algún que otro vídeo En algún que otro tal O sea Está bien, ¿no? ¿Esto qué es, por cierto? Ah, que me... Ah, no Esto es... Vale Vale La saco ya ¿Vale? O sea Fijaos esto Está guapa, ¿eh? O sea Una camiseta Bueno, 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 bueno Espérate, la Torre Eiffel No, no No sean franceses los que la habrán hecho ¿No? Me cago, mi puta madre O sea Como sean franceses la que llevo aquí ahora mismo No es broma Bueno, a ver Eh, le... Ah, bueno, creo que sí son franceses No me lo puedo creer Le bestiarie Bueno, increíble Esto es un código QR Son franceses No me lo puedo creer Son franceses No me lo puedo creer Son franceses No me lo puedo creer O sea Literalmente Son franceses Cabrón Son franceses A ver No me la voy a jugar Y a ver Supongo que simplemente será el modelo Para comprarlo A lo mejor Pero no me la voy a jugar Y voy a escanear Antes de que veáis el vídeo Este código QR Para ver lo que es ¿Vale? Porque a lo mejor yo que sé Es algo lo que sea Aunque no lo creo Sinceramente Pero bueno Son franceses Bueno, pues Mis amigos franceses Me han dado Mis amigos franceses Me han traído Una Camisita De Ubisoft Star Player Básica Muy guapa La cual Me voy a llevar al gimnasio O sea Está muy guay Me gusta Talla L La verdad Yo estoy entre la M y la L Me preguntaron que talla utilizar Y para no fallar Les dije la L Y me la voy a probar Vamos allá O sea Me queda bien, ¿no? Está guapa, la verdad Pongo la etiqueta a olvidarla Está chula A mí me queda bien O sea No me queda larga Está guay O sea Me gusta Me gusta Una camiseta Beltito Ubi En este caso Los amigos franceses Que me han regalado Muy guapa Que vais a ver en muchos vídeos Que vais a ver Que vais a ver La verdad Me gusta Esto es algo que Llevaba queriendo Pues muchísimo tiempo Con Ubi La verdad Que me manden su merch Sudaderas Camisetas Pantalones Ubisoft Mandarme de todo Me cago en mi puta madre O sea Yo que sé Yo me lo pongo Lo enseño Lo voy a llevar al gimnasio O sea Me suda la polla Literalmente Es que no hay mejor persona Para que me mandéis algo así Que a mí O sea Es que de verdad Bueno amigos Nada Muchas gracias por verme Muchas gracias por el apoyo Muchas gracias a Ubi Por mandarme este tipo de cosas Perdón Ubisoft Star Player Gracias La mochila muy guapa La usaré La camiseta muy guapa La usaré La libreta Empezaré a utilizarla Gracias a vosotros Ubisoft Y Nada Poquito más que deciros Amigos Muchas gracias a todos De corazón Gracias Y nos vemos en la próxima Chao chao Adiós a Dios